No es un auténtico desastre. Y una última pregunta. La pregunta sería la siguiente. Isabel Ayuso puede acabar con el señor Iglesias porque el señor Iglesias según todos los indicios no va a recoger su acta de diputado en el Parlamento de Madrid. ¿Y puede ser esa vanguardia definitiva que acabe con Sánchez y por fin acabemos con esta pesadilla? Esto es un poco lo que yo creo que hay que esperar a que realmente conozcamos los datos definitivos, pero ya se puede hacer ese análisis que era un poco lo que yo te decía, que Gabilondo ha sido el culo donde han ido todas las patadas que la gente tenía unas ganas de dar a Sánchez y a este gobierno que no ha sabido gestionar la pandemia, ni la economía, ni las vacunas, que no para de mentirnos. Ya miente hasta o miente a Bruselas o nos miente a nosotros, nos cuenta cosas que están en unos papeles, pero luego dicen que no están. Es que ya la gente de verdad, o sea, como hay las próximas elecciones, yo desde luego creo que va a ser un avance del centro-derecha que lo de Madrid se va a quedar corto porque la gente está muy harta de este gobierno, pero sobre todo por lo mal, porque es que no saben gestionar, han arruinado la economía, no son capaces de reconocer ni los muertos de la pandemia, ha sido un absoluto desastre. Yo creo que sí se pueden extrapolar estos datos y bueno, pues así están en Moncloa, claro, y no te digo en Ferraz, que están de redondo ya hasta la coronilla. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y luego brindaremos con... ¡Vale!